Vamos, 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 vamos a tener un largo tema nuevo Ahí está, para... ¡Gocelo! ¡Para ti! ¡Para ti! Como quisiera entenderte No tienes idea de cuanto quisiera Vete de frente sin que me dolié Y hoy me lleves la mitad del alma La mitad más buena Cuanto quisiera ser fuerte Y echarte el viento sin que me dolié Como cualquier persona indiferente Pero realmente tú eres diferente Porque a ti te amo Pero te despides con un gesto indiferente Me condenas a hacer otro amor sobre tu frente Me miras de frente y me dices que estoy bendita Y que Dios hubiera bendecido en mi vida Pídeme que olvide mis recuerdos de primaria Pídeme que niegue el sol que asoda mi ventana Pídeme que niegue a todo el mundo que te amo Y yo intentaré tapar el sol con un amado Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Pero no me pidas que te olvide porque sabes que no puedo Pídeme que no puedo Pídeme que no puedo Pídeme que no puedo Tambiénилась en mi vida Pídeme que no puedo Toda la tele que sigue bailando, bailando, bailando Ahí está, sigue El corrimpo el sabor Para que que Vilela, amigos Para María Laura Para la que sigue vigiante